Bueno, nosotros trajimos, de los estilos que tenemos hoy, tenemos una dorada pampeana, que es una cerveza rubia, un estilo argentino, una cerveza rubia bastante clásica, digamos, de la que hacemos nosotros, es la más suave. Una cerveza refrescante, muy tomable, con poca erosión alcohólica. Tenemos una barbacoa, que es una cerveza rubia también, con mucho trigo y hierba mate, que es un estilo bastante especial, que nos pidieron justamente que hagamos para este evento, porque es algo muy, muy misionero. Y tenemos una iris red ale, que es una cerveza roja, estilo irlandés, que tiene sabor a malta caramelo, es un poquito más, en el sabor, como que te llena más la boca, pero es una cerveza muy tomable, muy ligera, de 4 grados de alcohol. Bueno, todo esto lo producen ustedes aquí en Posada. Aquí en Posada, exactamente. La fábrica se encuentra por la avenida 213, ahí están las instalaciones, se encuentran ahí. ¿Qué más? ¿Cuál es la aceptación que están teniendo con la cerveza y el artesanato? Con la cerveza, sí, mirá, justamente hace días cumplimos 7 años. Ah, muchísimo. La verdad que sí. ¿Cómo es el Posadeño para probar este tipo de cerveza, digamos? Es muy abierto, sí. La verdad que es muy abierto. Le interesa probar unos estilos. Algunos ya se cansan con los estilos que le gustan. Últimamente, en los últimos años, 2, 3 años, hubo un gran cambio. Digamos, aceptaron mucho más la artesanal, van cambiando por la industrial. Realmente sí, apoda a la cervecería, digamos. Bueno, y la gente que quiere consumir esta cerveza, ¿es en este tipo de eventos y a dónde más? Nosotros, bueno, siempre estamos en casi la mayoría de estos tipos de eventos y tenemos varios bares. Acá, yo no sé si puedo nombrarlos a los bares, pero tenemos acá 7, 8 bares en Posadas y tenemos un bar en El Dorado. Bueno, ¿y los precios? ¿Hay diferencias? Mira, nosotros hace unos años, cuando arrancamos, es un producto mucho más caro que una cerveza industrial porque tiene insumos de mucha calidad y el proceso es distinto. Pero con toda la economía que tenemos en nuestro país, en estos últimos años, la brecha que teníamos se fue acercando. Hoy en día, un litro de nuestra cerveza artesanal cuesta casi que una cerveza del mismo precio que una cerveza industrial de buena calidad. Con estos, digamos, vaivenes de nuestra economía y últimamente que está bastante para atrás casi, digamos, ¿cómo les ha ido a usted o cómo les está yendo? Bueno, el año pasado, bueno, siempre comento, nosotros ya estamos casi 7 años y siempre tuvimos una temporada alta que iba de septiembre, que iba creciendo hasta diciembre, que explotaba. Siempre, todos los años era lo mismo y este año que pasó no hubo temporada alta, fue, digamos, todos los problemas económicos que tuvimos afectó a todo el mundo y a nosotros también, así que fue bastante complicado. Bueno, y particularmente hoy, el que viene, ¿se puede llevar un porrón por cuánto? ¿A partir de cuánto? Nosotros lo tenemos, unificamos, somos 5 cervecerías, cada cervecería tiene sus estilos y lo que hicimos fue unificar el vaso de medio litro a 100 pesos. Ah, bien. Así que la gente viene, elige... No importa la marca, no importa... No importa la marca ni el estilo, viene, elige un vaso y el mismo tamaño y el mismo precio. Hoy con Casa de Alba vamos a tener una Pale Ale, muy, muy... ¿Qué es eso para la gente que no...? Una cerveza Pale Ale es una cerveza suave, una cerveza ligera para las personas que por ahí no toman cerveza artesanal, no están acostumbrados y quieren dar el primer paso. La Pale Ale es como la más liviana, la más suave dentro de todas las cervezas artesanales. ¿Y los precios cómo están, digamos? Los precios están todos iguales, el vaso de litro va a costar 100 pesos y de cualquier estilo. Así que... A la hora de vender afuera una cerveza artesanal, ¿es más costosa que las otras? ¿O hoy con el tema de que aumentaron los precios se ha ido igualando? No, siempre fue más cara que la cerveza industrial. O una cuestión de... De una de los ingredientes que utilizamos, de la producción, de la cantidad, del volumen que producimos. Entonces todo eso hace que se encarezca, porque una industria... No podemos compararnos con una industria, una gran industria, porque somos artesanales, justamente. ¿Cómo les está yendo en los últimos tiempos? Mira, por suerte, a lo contrario de lo que le está yendo al país, digamos, la cerveza artesanal en Misiones está creciendo mucho. Nosotros cada vez tenemos más bares donde proveemos de cerveza y cada vez nos están pidiendo más. Estamos acá en Posadas, estamos en Oberá, estamos en Aristóbulo del Valle, vamos a estar en Puerto Rico. Y bueno, así que es una cuestión... Es raro, ¿no? Porque, viste, esto está creciendo muchísimo. ¿Y este tipo de eventos les ayuda a ustedes para promocionarse? ¿Les ayuda en la venta? ¿En qué aspectos, digamos, lo ven como más positivo, si es que no? En ambas cosas. En la venta y a posicionarnos como producto alternativo a lo que hay en un supermercado. Igualmente, nosotros estamos trabajando para poder estar en las góndolas. Así que pronto vamos a poder estar en góndolas y van a poder encontrar cerveza artesanal misionera en un supermercado, en latas. Así que, bueno, eso es un trabajo que venimos realizando hace un tiempo ya. ¿Esto va a ser un hecho a corto plazo? Es un hecho, es un hecho. ¿Cuándo? Por lo menos Casa de Alba. ¿Ah, cuándo? Sí, creeríamos que para mitad de año ya vamos a tener la producción funcionando a pleno. ¿Supermercados de posadas? De posadas y de donde sea, de toda la provincia.